La única finalidad ha sido la de atraer al turista a Catamayo, porque la ciudad del Eterno Sol tiene una vasta infraestructura turística que ofrecer en todo tiempo. Tal es el caso de esta época de feriado de carnaval. Ante ello, expresan su criterio los representantes de diferentes servicios turísticos, como transporte, restaurantes, hoteles, hosterías y ciudadanía en general. Lo expresa don Luis Padilla, de Cecinas a la Brasa el Viejo Lucho. Este carnaval estuvo mejor que cualquier otro carnaval. He comentado con la gente y nos hemos dado cuenta. Todos aquí hemos vendido más y ha venido más gente aquí a Catamayo. El municipio de Catamayo ha cumplido con traer la gente, pero ya es parte de quienes hacen comercio, en este caso, dar su valor agregado. Yo, por ejemplo, acá vi que usted había traído un chef colombiano, me parece. Bueno, eso cada feriado tratamos de mejorar la atención al cliente, la comida y, bueno, gracias a Dios, a mí en lo personal me fue muy bien en este carnaval. Todo el mundo se dio cuenta que vino más gente, buenos artistas, la presentación del día sábado del pregón fue muy hermoso. Tuve la oportunidad también de participar ahí como organización de aquí de las cinco esquinas y yo lo vi la diferencia, se notó totalmente la diferencia que tuvo bien organizado. Felicitaciones para la señora alcaldesa y los organizadores de ese evento. Jorge Chamba, presidente de Transporte Urbano, Urbacar. La fluencia de gente estuvo bien, hubo bastante gente y igualmente la organización, por ejemplo, en el sentido de que nosotros como transportistas estábamos trabajando en el Boquerón y estaba bien organizado. Yo les felicito a la alcaldesa y a los que estaban ahí dirigiendo el estacionamiento que estuvo, o sea, estuvo bien. O sea, no hubo mucha influencia de carros como años pasados que se hacía un obstáculo y no se dejaba pasar para ningún lado. Edita Carrión, de los comedores del Mercado Central. En estos carnavales hubo mucha gente, hubo bastante concurrencia de turistas. Muy buenas las ventas, estuvo excelente. Hubo mucho turista que vino a nuestro cantón, que ya es un cantón turístico y nos fue muy bien. Primeramente agradecerle que estuvo muy bien organizado. Hubo mucha gente y decirle que le agradecemos de todo corazón por todo lo que ella está haciendo por nosotros. Humberto Maya, de Cooperativa de Transportes Catamayo Express. Muy bien, felicito a la señora alcaldesa, a las autoridades que tienen que ver con este movimiento, que le dieron importancia a estas festividades. Y muy bien, muy bien, mejor que los otros años. Aprovechando el clima y que nuestra ciudad se presta para que todos vengan a pasar de lo mejor aquí. Tomás Neira, de Hotel Granada. Este año, digamos, ha sido un poco, digamos, parece más bien organizado porque ha habido bastante más influencia de personas en los hoteles. Pienso que en todos son de los más compañeros al Estado a lo mismo. Y aún, pues, es beneficioso este turismo para todos quienes generamos, digamos, trabajos como turismo. Mi agradecimiento de verdad a la señora alcaldesa, señora Yaneda, pues que ojalá que el próximo año lo haga de una forma mucho mejor. Ha estado todo bien, organizado muy bien. Jaime Narváez, de Cooperativas de Camionetas Vallehermoso. Se pasó muy bonito. Primeramente, dándole gracias a Dios, desde el tiempo nos acompañó. Estuvo muy bonito. La afluencia de gente de aquí y de todo lado mismo se vio que asisten a estos carnavales de Catamayo. Muy bien la organización. Muy bueno porque se descongestiona la vía principal, que es donde se amontonaban los carros. Estuvo muy bueno que le hayan hecho los parqueaderos a la parte de afuera. Estuvo muy bueno, bien organizado. Manuel Acaro, ciudadano catamayense. Pues hombre, tuvimos unos prestigiosos carnavales que casi la provincia se volcó aquí al Cantón Catamayo, tanto en el Guayabal, como llamamos, como en el Boquerón. La señora alcaldesa ha organizado bien estos carnavales para que toda la gente venga, todo el turista se sienta a gusto y así todos los años suelen regresarse porque en otros lados no hay lo necesario como aquí. Tú sabes que es un puerto y pues se lo merece la provincia de Loja que tenga esa acogida de toda su gente y sobre todo las autoridades. Ahora para que la administración ha estado bien, han organizado bien, incluso esta gente que vende también sus cositas estaban bien organizadas, no estaban molestadas por los, no estaban molestadas por los empleados. Desde muchos años saben molestarlos, que no los dejan trabajar, pero ahora estaba bien organizado. Me gustó. Catamayo, la ciudad del Eterno Sol, a través del GAT Municipal de Catamayo, de su alcaldesa Janet Guerrero, con todo su equipo de trabajo, han sumado esfuerzos para brindar a propios y extraños la mejor opción para estos carnavales 2015, con shows en vivo, artistas nacionales e internacionales, con el fin de que el Valle de Catamayo sea el destino turístico del sur del Ecuador. Agradecerle a usted y a la vez hacerle llegar un cordial saludo a la alcaldesa de Catamayo que nos está representando. Para mí es una persona entusiasta, que le gusta hacer las cosas bien. Le felicitamos de manera muy especial a la alcaldesa, a la doctora Janet Guerrero, quien ha hecho posible traer buenos artistas y así mismo llamar mucho la atención a muchos que vienen de afuera, aquí a nuestro cantón. Y bueno, pues que así siga mismo en lo que es trabajando para la contribución a sí mismo de nuestro cantón, que es un gran beneficio en lo que respecta a turismo. Gracias. 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 Gracias.